Espero que no me censuren este episodio en YouTube por decir esto. Pero es que hoy te quiero hablar de una palabra un poquito más sonante, pero que se usa en el español de Andalucía para hablar concretamente de una característica de la gente de la provincia de Granada. Hoy te enseño qué significa y cómo usar la expresión coloquial malafollada. ¿Vives o quieres vivir en Andalucía pero es muy difícil entender y comunicarte con los andaluces? Pues bienvenido a la sección expresiones andaluza del podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. En esta sección te doy pildorita de expresiones y palabras que los andaluces usamos día a día y que tú podrás utilizar para integrarte mejor entre la gente local. Además para cada episodio te preparo un pdf con algunos ejercicios y sinónimos y alternativas para que puedas practicar y saber cómo y cuándo usar estas expresiones que te enseño. Descarga el pdf gratis por aquí o en la nota del episodio. En general los andaluces tenemos la reputación de ser muy simpáticos, agradables y acogedores. Lógicamente no todo el mundo es así, pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Cuando el río suena, agua lleva. Es decir, hay algo de verdad detrás de los estereotipos y los clichés. Así que sí, yo diría que en general los andaluces somos simpáticos. Pero lo curioso es que dentro de la propia Andalucía existe el estereotipo de que la gente de Granada, o como se puede pronunciar también en andaluz, de Granada, no son los más amigables. Y de nuevo, este es solo un estereotipo, que nadie me crucifique. Conozco a gente de Granada, que es simpaticísima, y a gente de Cádiz, que tienen fama de ser los más simpáticos de Andalucía, que es súper borde. Pero es interesante que incluso exista una palabra para definir la antipatía de los granadinos, o granaíno en Andaluz. Esta palabra es mala follá. Y es más, los propios granadinos la utilizan. ¿Pero qué significa exactamente mala follá? Pues parece que la mala follá hace referencia a una especie de mal carácter o mala hostia, como se suele decir en otras partes del país, con la que los granadinos se dirigen a las otras personas. Y no significa que estén siendo maleducados o que te odien. Simplemente es que algunos tienen una forma un poco abrupta, directa e irónica de hablar. Y tú puedes percibirlo, puedes percibir esa mala follá como mala educación o antipatía. Por eso, tanto en Granada como en el resto de Andalucía, si por ejemplo vas a un bar, le haces una pregunta al camarero, y este te da una contestación un poquito antipática, o simplemente es muy serio y te responde un poco borde, puedes decir, joe, qué mala follá tiene el camarero, qué mala follá tiene. Como ves, he usado mala follá con el verbo tener, tener mala follá. Y esto es muy importante, estudiantes, porque la palabra mala follá puede usarse en dos estructuras. La primera, la que he dicho antes con el ejemplo del camarero, el camarero tiene mala follá, y en este caso podríamos sustituirla por la famosa expresión tener mala hostia u otros equivalentes que se usan en el resto de España. Y que, por cierto, te dejo en el pdf que he preparado. Pero también se puede usar otra estructura con mala follá. Se puede decir que alguien es, verbo ser, un o una mala follá. Un o una mala follá. Mala follá no cambiaría para el masculino y para el femenino. Puedo decir que el camarero es un mala follá. Es decir, es una persona con mala follá, que tiene mala follá. Y repito, esto es muy importante. Es una expresión muy informal y que no se puede decir en cualquier contexto. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? Bueno, la etimología no está muy clara. Parece que viene de una combinación de las palabras latinas malus, que en español es malo o mal, y follis, que significa fuelle, que es el instrumento que antiguamente se usaba para encender o avivar un fuego, por ejemplo. Y de ahí, de esa supuesta etimología, han salido algunas hipótesis populares sobre el origen de la palabra. En el pdf que te he preparado, aparte de los ejemplos, sinónimos y algún ejercicio, te he dejado la historia del supuesto origen de la mala follá granadina. Puedes descargarlo por aquí o en la descripción del episodio. Personalmente, también creo que esa fama que tienen los granadinos de tener mala follá puede estar relacionada con su acento. El acento de Granada, y en general de la parte oriental de Andalucía, tiene algunas características particulares, como la pronunciación muy abierta de las vocales. Una pronunciación muy diferente a la del resto de Andalucía y, por supuesto, a la del resto de España. Pero si quieres saber más sobre las características del acento de cada una de las provincias de Andalucía, recuerda que puedes inscribirte a mi curso online Entiende el acento andaluz. Ahí tendrás más contenido cultural y lingüístico sobre el andaluz, para que no tengas problemas cuando hables con la gente de Andalucía y puedas vivir una experiencia libre de malentendidos e incomprensiones que tan comunes son. Te dejo el enlace para escribirte en la nota del vídeo y por aquí. Y ahora, ayúdame tú. ¿Qué otras palabras o expresiones del español de Andalucía te gustaría que explicara en el podcast? Dímelo en los comentarios de YouTube o en la cajita de preguntas que te dejo en Spotify. Descárgate el PDF que te he preparado para el episodio y no seas un malafollá, no seas un malafollá y dale a me gusta y valora el podcast con 5 estrellitas para que puedas seguir creando nuevos episodios y ayudándote. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. Chao.